Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Yo te encendí como vela, que te apago cuando quiera. Diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmancala. De Puerto Rico y me dice a mera, tranquila, yo pago, guarda tu cartera. Forbido, madre, me de, eh, que luta, si que tengo que pedir, que seguir, que cambio, que cari, eh, mariao, no sé si lo ven. Forbido, madre, me de, eh, que luta, si que tengo que pedir, eh, que seguir, que cambio, que cari, eh, mariao, no sé si lo ven. Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Yo te encendí como vela, que te apago cuando quiera. Diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmancala. De Puerto Rico y me dice a mera, tranquila, yo pago, guarda tu cartera. Forbido, madre, me de, eh, que luta, si que tengo que pedir, eh, que seguir, que cambio, que cari, eh. Mariano no sé si yo vení a cualquier mayo A los cristianos romando Tiran el pique, lo parto Manos en alto, que esto es un asalto Esto no es misa, pero vine de banco Hago solo éxito a los viniblancos Puedo parar, si paro me estanco Sobre tu esperidad, eso lo sabe el banco Por libro, madre, dime de ti Que lo que sí que tengo que pedir De seguir, me cambio, me cargué Mariano no sé si yo vení Por libro, madre, dime de ti Que lo que sí que tengo que pedir De seguir, me cambio, me cargué Mariano no sé si yo vení a cualquier Tаюсь y la que sé si tú me tu uses ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!